Saludos marineros, hoy seguimos aprendiendo. En este episodio nos animamos a realizar el mantenimiento de nuestro motor Yanmar. Nunca antes había tocado un motor, pero con ayuda de documentación y vídeos en la red, descubrí que es una tarea bastante sencilla. ¡Vamos allá! Este es el material que vamos a utilizar para realizar el mantenimiento de nuestro motor. Por una parte tenemos las correas de la bomba del agua y del alternador, el filtro del aire, aproximadamente unos 2,5 litros de aceite 15-40 necesitaremos, el filtro del aceite, un poquito de glicerina, la junta de la bomba del agua y el rodete o impeller. Venga, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta aquí este episodio. Como habéis visto, el proceso de cambio de filtros, aceite, correas, rodete... Ha sido un proceso sencillo. En próximos episodios continuaremos con el mantenimiento de nuestro motor. Y recordad, si os ha gustado, darle al like, activar la campanita y suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!